El conductor de esta pipa que transportaba diésel está vivo de milagro. Luego que la noche del sábado, un hombre que manejaba en estado de ebriedad lo impactara, perdiendo el control hasta caer en el precipicio. El accidente se registró en el kilómetro 61 de la carretera litoral. Me conducía de la Mativa hacia la frontera Pedro de Alvarado. Y aquí en frente del barro, la finquita, salió un vehículo con personas ebrias. Y me impactaron en el tren delantero y me descontrolaron y me fui a la cuneta. Según testigos, el conductor ebrio salía de este restaurante y no respetó la señalización. Tras el choque, se dio a la fuga abandonando su vehículo. La persona estaba en estado de ebriedad. Cuando se bajó del vehículo, se bajó con una botella de cerveza. Y pues a los cinco minutos un carro desconocido lo agarró, se lo llevó. Pues el vehículo que tuvo la culpa quedó sin responsable. La pipa con placas guatemaltecas se destruyó casi en su totalidad. Gran parte del diésel también se perdió. El conductor resultó con lesiones y fue auxiliado por vecinos, ya que ellos relatan que la policía no le brindó ayuda. La policía dijo que le ofrecía a la señora 100 dólares a él y que lo agarrara. Que agarrara los 100 dólares y que hasta muchos le estaban dando a él. El señor dijo que lo que podía pedir eran 500 dólares para su gasto. Y le dijo el agente de tránsito que 500 dólares no valía ni una persona muerta. Al lugar, llegó la dueña del vehículo que provocó el accidente, quien manifestó que ella lo prestó a un conocido y no asumió responsabilidad por los daños. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos.